Buenos días amigos, soy Ricardo García del departamento de ocasión y quiero daros la bienvenida a la oferta Certify de la semana. En este caso esta unidad es un C200 gasolina de 184 caballos. Importante destacar los detalles de emisiones que ahora lo comentaremos, ya nos fijaremos en el detalle de la etiqueta porque sí que es un coche que podemos ir tranquilamente por ciudad con el sistema de micro hibridación que tiene, ya que tiene muy bajas emisiones y lógicamente el tema de impuestos, lógicamente vamos a poder circular sin restricciones, sin problema ninguno. Vamos a comentar un poquito la línea AMG, como estáis viendo, la línea delantera, la parrilla, como bien ha enfocado el compañero, que es preciosa. El color en color gris senedita, es un modelo, es un color que la verdad que gusta bastante. La línea AMG con los detalles. Esta unidad se ha matriculado en noviembre del 2020, tiene tan solo 22.000 kilómetros y ahora vamos a ver otros detalles que creo que os va a gustar. Bueno, como bien os ha comentado, uno de los detalles que más gusta, las medidas que tiene principalmente este coche son unas medidas muy correctas, no es ni exageradamente largo ni tampoco es tan pequeño, son unas medidas muy buenas a la hora de movernos por ciudad. Lo que buscamos también en este coche, que ya nos metemos en gama premium, clase C destaca sobre todo por los espacios interiores, tanto en plazas delanteras como en plazas traseras, como estáis viendo. Las calidades de acabado de terminación, la terminación en este acabado, el tejido por ejemplo es en piel, perforado, muy bonito, la verdad que está muy bien y está muy bien con sus alfombrillas también AMG. Si nos fijamos también en los detalles de la parte trasera, aparte que diseño de AMG que gusta bastante, también otro detalle destacar el espacio de maletero. Aprovechamos un maletero de cerca de 500 litros, que sinceramente está bastante bien para los amantes de los viajes, amantes de las maletas, que os va a gustar. Bueno amigos, una vez más, bienvenidos a nuestra prueba de dinámica y como detalles a destacar de esta unidad clase C, a mí personalmente me gusta mucho, el clase C es una berlina que tiene mucha demanda. Lo que hemos comentado, el tema de espacios, el tema de medidas exteriores, tema de climatización, es un detalle a destacar, que el clima digital es bizona, va con sensor de humedad, el coche cuando siente humedad del ambiente corta y echa el aire por bajo. Como veis la pantalla, sinceramente, nos ofrece mucho más espacio, mucho mejor visión. Las calidades son en muy buena calidad en HD. Luego si nos vemos, el visualizador también es digital. Si nos fijamos en la parte central, este coche, como hemos comentado, no llega a 22.000 km. La caja de cambio que llevas y luego aparte veis el sistema RIDI y el sistema EQ. Bueno, lo que hace el coche lleva un sistema de microhibridación interna, que es lo que hace el coche que consuma menos y emita menos emisiones. Por lo cual vamos a tener un coche de muy bajo consumo por ciudad. Como detalles también a destacar de esta unidad en concreto, bueno, el acabado, por ejemplo, como veis, en negro pillano, que gusta bastante, podemos también cambiar el modo de conducción. Como ya sabéis, es muy común y muy gusta mucho aquí en la marca, ¿no? El sistema que podemos cambiar la centralita. Podemos ponerlo en modo eco, por lo cual la dirección va a ser más suave. Va a cambiar antes de marcha. Podemos ponerlo en modo confort, que es una forma más confortable a la hora de que vamos a seguir teniendo la dirección igual de suave. Vamos a poder cambiar también de marcha antes y el régimen de consumos también va a ser muy moderado, ¿no? Si nos fijamos también en el tema de ya podemos cambiar a Sport o Sport Plus. Ya lo que estamos pidiéndole al coche, a la centralita, estamos pidiéndole que optimice, en este caso, que apure más las marchas, que apure que la dirección sea más dura y a la hora de reducir también que sea mucho más ágil y más rápido. Ahora, por ejemplo, lo tengo en Sport. Como veis, la respuesta es mucho más rápida. Otro detalle a destacar, bueno, lleva el coche cámara de visión trasera, también incorporada. Lleva la perca Play, Android Auto, por lo cual, si por lo que fuera la navegación se nos queda obsoleta con el paso de los años, vais a poder conectar vuestro móvil y vais a poder visualizar vuestra navegación, Spotify, WhatsApp, vamos a poder observarlo y poder contestar inclusive a los mensajes. Otro detalle a destacar, como veis, las calidades de terminación, por ejemplo, las calidades de terminación AMG, aparte de llevar los pedales con el taco de goma, lleva el detalle, por ejemplo, del volante, los detalles en aluminio y, bueno, el detalle, por ejemplo, del corte bajo del volante, ¿no? Al igual que las levas, también en minio, que le da un toque muy deportivo, ¿no? Vale, cuando metemos marcha atrás, aquí vamos a poder visualizar, en este caso vamos a poder ver con amplitud, la cámara, muy bien, siempre en HD, siempre vamos a ver con unas calidades óptimas, cosa que es una grandísima diferencia con otras marcas. Al igual que puedo modificar el modo de visión, si lo quiero ver 180 grados, lo quiero ver con la guía, ¿no? Si os fijáis, la guía, la parte más estrechita, la línea fina, si nos indica lo que rocería y la parte más ancha nos indica el paso de la rueda. Bueno amigos, detalles a destacar de esta unidad, como hemos comentado, la fecha de matriculación de este coche es de noviembre del 2020, tiene un añito ahora escasamente, tiene tan solo 22.000 kilómetros, importante destacar la oferta que tenemos ahora principalmente, esta unidad, precio suyo nuevo, viene a estar rondando en torno a los 52.000, 53.000 euros y ahora mismo lo tenéis ofertado en 39.490. Si queréis podéis aprovecharos también de las ofertas de financiación, por lo cual tenemos promociones y descuentos también para ello. Espero que os guste, espero que lo podáis aprovechar, recordad que son dos años de garantía sin límite de kilómetros, asistencia y vehículos de sustitución, de garantía Certified de Mercedes. Espero que os guste y sobre todo que disfrutéis del fin de semana. Muchas gracias.